Las horas más oscuras de mi recuperación. Uno de los principales problemas que tuve mientras me recuperaba de mi operación de columna fue la falta de sueño, el insomnio. En las mañanas tenía mis actividades. Me bañaba, desayunaba, tenía visitas, leía, comía. Entonces todo estaba bien. El problema llegaba por ahí de las 6 o 7 de la tarde. Porque sabía que iba a llegar la hora de dormir, que iba a llegar la noche. Y a mí eso me daba terror. Me daba muchísimo miedo. Porque con todo este tema del dolor y la ansiedad que tuve, estaba yo medicado. Entonces sabía que esas medicinas me iban a hacer efecto un rato, 3, 4 horas. Y que inevitablemente me iba yo a levantar a las 2 y media, 3 de la mañana. Cuando yo sentía esa sensación de que ya me iba a levantar, de que ya me estaba despertando, yo tenía la esperanza de que fueran las 6 o 7 de la mañana. Pero eran las 2 y media o 3 de la mañana. Entonces despertaba y era una angustia de estar solo. Era una angustia de sentir miedo. Era una angustia de no tener con quien platicar. Porque me despertaba y era un silencio tremendo. Todo el mundo estaba dormido. Me asomaba muchas veces por la ventana y era oscuridad total. Entonces me empecé a enfrentar y a conocerme. Porque lo único que me quedaba ser reflexionar. Recuerdo que las primeras veces que me pasó eso, no lloré, pero sí me sentí con mucha frustración. Me sentí con mucho enojo con la vida porque no entendía por qué me había pasado eso. No entendía por qué tenía yo dos hernias discales. No entendía por qué a mis 26 años me había pasado eso. Estaba enojado porque ya no podía jugar fútbol. Estaba enojado porque no podía salir. Estaba enojado porque dependía de las demás personas. Y cuando me empecé a dar cuenta que eso iba a ser algo recurrente. Que empezó una semana y era un patrón. Y pasaba otra semana y era el mismo horario. Y entonces traté de sacarle el mejor provecho a la situación. Dije, ok, ya me pasaron mis dos o tres semanas de que ya me dio angustia, ya me dio tristeza. Entonces vamos a hacer otra cosa. Porque sí muchas veces prendía la televisión. Pero esa angustia y esa soledad no se iban a ningún lado. Entonces dije, ok, vamos a empezar a conocernos. Vamos a empezar a ver. O sea, que esto que te está pasando, debes de tener algún aprendizaje. Debes de sacarle todo lo mejor. Si te está doliendo. Si es una chinga que estés así. Es una chinga estar dependiendo de los demás. Si es una chinga que a tus 26 años estés encerrado. Entonces traté de trabajar en todo eso. Fueron momentos de mucha angustia, como te lo decía. Fueron momentos en los que no me encontraba. Fueron momentos en los que no entendía por qué chingados no podía dormir más de 5 horas. Y comencé a reflexionar. Recuerdo que veía el techo y decía, por favor, Dios mío, que esto ya se acabe. Le rogaba a Dios de que esa situación ya se terminara. Y ya se terminó. Ya pasaron 4 años y medio de esa situación. Y traté de pensar que todo lo que estaba sucediendo en ese momento era algo pasajero. Empecé a tener afirmaciones. Empecé a hacer afirmaciones. Es decir, esto ya se va a acabar. Esto ya se va a acabar. Esto ya se va a acabar. Es un momento muy duro. Y te lo platico, porque si te estás recuperando de cualquier lesión, mi caso fue el de dos hernias discales. Sé que hay muchos momentos de oscuridad. Hay muchísimos momentos de depresión, de ansiedad y de angustia. Pero te tienes que armar de valor, porque eso que te está pasando, eso que estás viviendo, tiene un aprendizaje. Y es una breve historia que yo te trato de transmitir, que yo viví, porque además tengo muchísimas historias de este tipo, en las cuales trate de sacar el mejor provecho. Tampoco te voy a decir que todo estuvo tan perfecto como te decía, la sufrí. Puedo decir que soy una persona que sufrió esos momentos de ansiedad, sufrió esos momentos de soledad. Porque yo creo que más allá del dolor, porque el dolor se vuelve como parte de tu recuperación. Hay días que son muy buenos, hay días que son muy malos. Te tomas tus pastillas, sube, baja el dolor, hay veces carneses bien, hay veces carneses de la chingada, que no me podía yo ni mover muchas veces. Pero ese tema de la angustia, ese tema de sentir así el vacío, porque tampoco le podía escribir a mi novia a las 3 de la mañana, porque si le escribía se iba a preocupar. Y tampoco podía yo levantar a mis padres o a mis hermanos, que me estaban cuidando en ese momento, para decirles, oigan, tengo angustia, por favor levántense. Tampoco fue, era bueno para eso. No, no era bueno hacer eso con ellos. Se me decía como muy egoísta y traté de enfrentarme a la situación, de enfrentarme a mí mismo y de conocerme. Y creo que los momentos en los que más me conocí fueron esos momentos de angustia y de esos momentos de dolor y esos momentos de miedo. Porque pasado el tiempo te vas dando cuenta, como te lo platicaba en el video pasado, te vuelves más reflexivo de las cosas que verdaderamente importan. Te empiezas a dar cuenta de lo que sí tienes a tu alrededor, te empiezas a agradecer. Porque en un momento yo mentaba a madres y decía, puta madre, ¿por qué me está pasando esto a mí? Yo te puedo decir que lo agradezco que me haya pasado eso. Agradezco haber pasado por una situación de tanto miedo y de tanto dolor porque tuve los mejores aprendizajes. Las personas que están a mi alrededor son las personas que más valoro, las que estuvieron en su momento. Y después la vida te va llevando a más lugares, te va llevando también con otras personas. Pero no puedes dar esos pasos si no pasas por un momento de encontrarte a ti mismo, de enfrentarte a tus miedos, de enfrentar a tus miedos, de enfrentar tus dolores y tus angustias. Y te das cuenta que al final no pasó nada. Pasaban dos, tres horas, me volví a conciliar el sueño una hora y media y de pronto ya eran las seis de la mañana. Entonces yo decía, ok, ya pasó, y no pasó nada, aquí sigo. Entonces cada vez que me pasaba eso me armaba de valor porque hay que armarse de valor y echarle para adelante. No nos queda otra que echarle para adelante. Porque además, como te lo digo, esto es algo pasajero. Si tienes alguna duda, ya sabes que me puedes escribir. Espero que te haya gustado esta breve reflexión. Voy a ir subiendo igual varias anécdotas que me pasaron a lo largo de mi recuperación. Unas son muy divertidas, otras no tanto. Pero bueno, sí, todas son muy divertidas porque la verdad es que aquí me tienen contándolas y son temas de aprendizaje. Entonces no olvides que si tienes alguna duda me puedes escribir. Que me puedes seguir en Instagram, en Facebook. Suscríbete al canal de YouTube y seguimos en contacto.